Bueno, como todos saben, el escándalo que he supuesto las relaciones de la expareja sentimental de Juan Carlos de Borgón sobre su presunto blanqueo de capitales y sobre persona corrupción, lo que pone en evidencia es la necesidad de establecer transparencia en la Casa Real. Creemos que para evitar la corrupción es necesario abrir las puertas y ventanas de todas las instituciones, y entre ellas también la de la jefatura del Estado. Es necesario avanzar en transparencia. Y lo que parece que ha pasado con el anterior jefe del Estado es fruto de la opacidad y fundamentalmente de la falta de desarrollo del artículo 65.1 de la Constitución. Queremos también decir que entendemos que el Gobierno y el resto de formaciones tienen la obligación de ser valientes y ayudar a que todas las instituciones del Estado, todas, estén alejadas. De la corrupción y del enriquecimiento ilícito. Sabemos que esta es una materia delicada. Sabemos que levanta muchas ampollas. Pero si nos exigimos transparencia, hemos de exigir también transparencia a la Casa Real. Dicho esto, paso a describirlos muy brevemente en qué consiste la proposición de ley que ha planteado Compromís. Como saben, el artículo 65.1 de la Constitución dice El Rey recibe de los presupuestos del Estado una cantidad global para el sostenimiento de su familia y casa y distribuye libremente la misma. Como saben, este artículo no impide, y esto es importante, la capacidad de examen de la libertad para distribuir libremente la asignación de la Casa Real y el Rey. Lo que nosotros estamos planteando en esta proposición de ley es desarrollar el artículo 65.1 de la Constitución para avanzar en transparencia, pudiendo posibilitar el examen en Parlamento de las cuentas de la Casa Real. Y para avanzar en transparencia, lo que planteamos en el primer artículo de la ley es la modificación del Real Decreto 4-88 de 6 de mayo sobre la reestructuración de la Casa Real. Lo que planteamos es que la Casa Real acuda a explicar al Congreso en comparecencia pública y sometida a las preguntas pertinentes del Parlamento, tanto sus presupuestos, como las cuentas anuales, como también el informe de la intervención que realiza la Casa Real. Lo que estamos planteando es que el Congreso pregunte a la Casa Real acerca de su funcionamiento económico. Entendemos que avanzar en transparencia es la garantía para evitar la corrupción y la malversación. Esta PL lo que intenta es desarrollar la Constitución española. El segundo artículo de la proposición de ley, lo que venimos a decir, es que entendemos que la gerratura del Estado, a pesar de su carácter hereditario, es una institución más del Estado. Y como tal, sus miembros y las personas que ostentan cargos de las mismas, deben estar sometidos a las mismas obligaciones que el resto de las instituciones del Estado. Por eso, lo que planteamos en este segundo punto de la proposición de ley, es que el Rey y todos los miembros de la Casa Real deban publicar sus correspondientes declaraciones de actividades y vietas. Tanto en el momento de adquisición de la condición de familia real, como a su cese o modificación. Por ello, proponemos la modificación de la ley 19-2013, de 9 de diciembre de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. ¿Y cómo entendemos que se debe hacer esta declaración de actividades de bienes? Pues los modelos, y lo ponemos en la disposición transitoria primera, los modelos son análogos o podrían ser análogos a los que diputadas y diputados y senadores hacemos. En la disposición transitoria segunda, también decimos que en el caso de que se apruebe la ley, el Rey y la Casa Real deberían hacer la primera declaración, que sustituiría a la que tendrían que hacer en el momento de adquisición de la condición. Lo que estamos diciendo es que se trata de conocer si el paso por una institución del Estado, en este caso la Casa Real, ha supuesto un enriquecimiento económico ilícito. Y por último, también queremos modificar la ley general presupuestaria, porque todos ustedes conocen que, como ya pasa en el Ministerio de Defensa, hay muchas partidas que terminan yendo a secciones o a ministerios o a instituciones del Estado que no sabemos muy bien qué ocurre. Y lo que estamos planteando en esta PL es que se establezcan arrendas informativas en los presupuestos para clarificar exactamente cuánto dinero va a la Casa Real. Termino. El exigente del Estado, Juan Carlos de Borbón, es la prueba fehaciente de que la opacidad y la falta de transparencia en la Casa Real pone en evidencia la reputación del país. Tenemos que tener la certeza que en la actual Casa Real no ocurra ni pueda ocurrir lo mismo. Algunas formaciones nos piden que confiemos. ¿Y estamos de acuerdo? Hay que confiar. Pero, para confiar, debe existir la transparencia necesaria en las instituciones y las instituciones del Estado, en este caso, la Casa Real. Termino. Al final, lo que pedimos es que la misma transparencia que se exija a cualquier campo público, también se exija a la Casa Real. Gracias.